Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en lo que será otra fecha más de la Liga de la Amistad de Fútbol. El partido que vamos a disfrutar hoy de la primera fecha de la segunda rueda que ha comenzado, el partido de Colonia Francesa y Kika Deportes, un partido que promete, Milena. Así es, un partido porque Kika Deportes le sacó la segunda posición a Colonia Francesa con el triunfo y también la fecha anterior fue una fecha sorpresiva porque Corralón Córdoba, el puntero, perdió 2 a 0 ante Deportivo Matadero y Colonia Francesa consiguió un empate, Kika Deportes una victoria, entonces le permitió subir en la tabla de posiciones. Partido importante, Kika Deportes está segundo con 29 puntos, con la misma cantidad San Jorge, pero en la tercera por diferencia de goles y Colonia Francesa está cuarto con 28 puntos. Así que a Colonia Francesa una victoria le va a servir para volver a recuperar su puesto. Así que bueno, veremos qué nos depara el partido, un partido que promete entre dos buenos equipos, Colonia Francesa y Kika Deportes, así que nos acomodamos, nos preparamos para disfrutar el partido. Colonia Francesa y Kika Deportes a través de Kika Con, como siempre, con todas las ligas, todos los partidos, a disfrutar fútbol, liga de la amistad. Colonia Francesa frente al equipo, mire usted lo había anunciado, Balinazo, jugaron dos partidos los muchachos. Ahí está, se vendrá el saludo de Tinkler. Claro, la camiseta, es más, porque Balinazo también cambió de camiseta y cuando llegamos, hablaban sobre la camiseta, quedó todo, pero bueno. Va a mover el equipo de la francesa y está número 9, se acomoda el pelo Tinkler. Se vendrá el comienzo del partido, el árbitro que pregunta si está todo correcto. Ahí está la cabellera de Tinkler, Bullós. Se vendrá el comienzo, estamos disfrutando otra vez de Kika Con, el fútbol, liga de la amistad. Colonia Francesa frente a Kika Deportes, lindo encuentro que vamos a disfrutar en HD, alta definición. Pelota que viene, hoy no juego. Pelota que vino hasta aquí, hasta el lateral. Vino Escobar, al malmol, verás que lo vino a cortar aquí debajo. Será falta en ataque, tiro libre para el equipo de Kika Deportes. Es la primera pelota detenida que tendrá en el comienzo del partido. Está golpeado, sentido, el número 7, Walter González, en Kika. Y bueno, se abraza con Francisco. Tiro libre para el equipo de Kika Deportes. Le va a pegar a la pelota ahora Pereira. Fabián que se acomoda, le va a pegar desde el sector derecho de la cancha. Un solo hombre en la barrera que es Sisto González para el equipo de la francesa. Le va a pegar a la pelota Pereira. Viene el centro desde la derecha, lendo centro, cae en el área, pasa y está. Le va a quedar la pelota ahora a Balbuena. El tiro al arco, ahí está, buscaba también González. Pelota que da el travesaño y queda abajo. Ahí en el área menor, el balón que sale rebotado, pasó todo el área. No, fue gol de milagro. Mira usted, lo tuvo Kika Deportes. Primero con el remate de Balbuena. Luego le quedó la pelota a Walter González que se agarra la cabeza. Lo tuvo Kika en el arranque. Minuto de juego, casi la apertura del marcador. Casi llega la apertura del marcador para Kika Deportes. Estamos en el comienzo de este primer tiempo. Todavía Colonia Francesa no ha tenido la posibilidad de atacar. Movió la pelota y rápidamente consiguió este ataque Kika Deportes. Vamos a ver cómo se desarrollan y cómo se acomodan en lo que es la primera etapa. Estamos en el minuto de juego recién. La pelota en la salida del fondo para Lescano. Lescano la va dejando a mitad del propio campo en este caso para el número 5. Jugaba Ocampo. La dejan por la derecha. Ataca el equipo de Colonia Francesa. Corre Bocler por la derecha. Acompaña por el medio Gamboa. A ver con esta. Él engancha hacia el medio. Le manda la cabeza. Se está metiendo en el área. Otra vez desborda. Mienta el centro. Lino centro. Balón en el área. Y está el arquero que sale. Nadie la saca a Gamboa. Que llega a conectar la pelota. Pero luego quedan las manos del arquero. Y al lado estaba. Pero remató hacia afuera. No le quedó para sacar el tiro al arco. Nadie la sacó. Todos lo miraban a la pelota. Nadie terminaba quitando el balón. Se viene ahora. Corriendo Héctor Abolí. Lo va dejando para que corra Walter González. Se viene Kika Deportes. Quiere el primero. Toca al medio. Viene y está por arriba. Cristian Faba. Se pierde el gol. Él toca al medio de González. Tomay Acelo le dijo. Vino entrando pidiendo pista. Y la tiró arriba. Increíble el gol del arco. Su merced tenía para definir Faba. Se lo pierde Kika Deportes. Dos minutos cuarenta. Dos llegadas. Casi dos goles. Bien el arranque de este partido. Un poquito mejor para Kika Deportes. Porque tuvo dos situaciones de gol. Un poco más claras. Pero Colonia Francesa también respondió. En la jugada anterior. Salió jugando Kika Deportes. Y armó esta jugada de juego. Hay que estar atento. Va a ser un partido con mucho ritmo. Y también van a aparecer infracciones. Se viene Valbuena. El toque por el medio. Balón que queda en control del arquero. Zanabra. Colonia Francesa en la salida. Pelota que viene hasta la mitad de la cancha. Gamboa que va buscando responder de cabeza. Ocampo. Eduardo Ocampo. Pelota que queda en el fondo ahora. Para que juegue y vaya saliendo. Desde el fondo el número 18. ¿Cuál es el 18, Mille? Porque estaban a... Kika. Sí. Errán a Sonny. A Sonny. Errán a Sonny que está jugando de dos. Pelota que viene. De vuelve de cabeza ahora Pereira. Pereira que la va dejando. Ahora para que la recupere Colonia Francesa. Recuperaba al balón. A Ariel Ocampo en este caso. Salida ahora de Fava. Que se perdió un gol increíble. Salida por la izquierda. Corre Chocorí. Tiene que cerrar ahora al escano. La va a mandar al costadito. La termina regalando. Kika Deportes que recupera la pelota en el ataque. La tiene Balbuena. Mete un taco. Juega para Chocorí. La devolución para Balbuena. Muy buena. Se mire por la izquierda. Se va metiendo en el área. La tira muy larga. Llegaba. Se le terminó el campo de juego. Llegó a conectar y meter la pelota. Pero ya se había ido antes. Tres imprecisiones en el fondo. Que le puede costar caro al equipo de Colonia Francesa. Sí. Por eso te decía que el arranque de este primer tiempo. Está bien. Está parejo. Pero un poquito inclinándose para Kika Deportes. Porque es el equipo que está creando más situaciones de peligro. Y más dinamismo también. Hay que tener cuidado con Balbuena. Porque es un jugador muy rápido. Hice esa jugada. La dominó un poco larga. Pero era buena. Era buena en el principio. La terminaron mal. Salida de Francisco. La va dejando Díaz. La pelota en la mitad de la cancha. Y va buscando Bocler. Para intentar ganar. La tiene esa pelota. Mainet va buscando. Mainet no le baja nunca el balón. La termina perdiendo. La tiene Fava. Salida de Kika Deportes por la izquierda. Chocorique devuelve. Corre Balbuena. La pelota que sale rebotada. Será lateral para el equipo de Colonia Francesa. Lateral defensivo. Estamos en 4 minutos 40. 0 a 0 el partido. Pero déjeme decirle. Hubo ocasiones para Kika Deportes. Dos seguidas. Casi prácticamente los dos ataques consecutivos que tuvo. Para abrir el marcador. Fava la más clarita no llegó a apuntar. Para acomodar al arco. Sacó el remate. Pero le erró al arco. Le movieron el arco a Fava. Salida lateral justamente del número 5. Va jugando Cristian. La recibe la pelota Pereira. La deja ahora Pereira para que la tenga Fava. Se acomoda. Se perfila para meter al centro. Lindo centro. Espera a González. Saque Díaz. Saque si quiere ganar. Manda la pelota lateral. Lateral para el equipo de Kika Deportes. Viene Cristian Fava para jugar de manos. Balón que vendrá para Balbuena. La mata pierna derecha. La devolución para Fava. Se levanta. Levanta la cabeza. La va dejando hacia atrás. Atentico Néstor. Se va presentando Nacinquilmet al centro. Díaz. Resta de cabeza. La dejan las puertas del área. Propia puerta. Termina saliendo Colonia Francesa. Ahora alarga esa pelota. Ocampo. Ataca con Vosler. Le baja la pelota. Tinkler por el medio. Más allá acompaña a Sixto. Se viene con la pelota. Ahora el equipo de la francesa. Cierra bien a Sonny. El balón le quedaba a Gamboa. Pero antes había falta previa de Sonny. Tiro libre para la francesa. Juegan rápido Vosler. Que de cabeza la dirección hacia atrás. Tiene que buscarla. Lo marcan dos. Manzana rodeada. Lo derriban. No hay falta. Levante. Se juegue. Dice el árbitro. Pelota para el equipo de Kika Deportes. La tiene ahora Balbuena. Balbuena la deja para Pereira. Recibe la pelota. El número 10. El toquecito para Christian Fava. Por bajo para González. Devolución. Bien. Buen anticipo de Díaz. Porque salió a comerlo casi a la mitad de la cancha. La recupera Gamboa. Y ataca a la colonia francesa. El toque por la derecha para que se venga corriendo ahora. Buscando la pelota. Bueno, los perros. Ustedes sabrán entender, ¿no? Balón que queda en el fondo para el equipo. Increíble. Los perros se vinieron de aquí. ¡Fuera! Con la pelota en la salida. La tiene el balón ahora. Ataca al equipo de Kika Deportes. Se viene en el ataque. Ahora Mori. Héctor con el balón. Meta al centro. Esperaba Chocorí. Será salida para el equipo de la francesa. Estamos en 6 minutos. Casi 7 de este primer tiempo. Domina el encuentro hasta el momento. Kika Deportes. Crea más situaciones de gol. Juega los toques. Los pases cortos. A Colonia Francesa le está costando un poquito llegar y lograr un ataque. Lo hicieron alrededor de los 2 minutos. Donde hicieron un tiro libre y terminó complicando. Pero el arquero Gerardo Taborda lo supo solucionar. 7 minutos de este primer tiempo. Ataca ahora a Colonia Francesa. La tiene Tinkler. Le rebota un poco. Larga el balón. La recupera Pereira. Salida para Kika Deportes. Va jugando la pelota ahora por la banda izquierda. Corre Balbuena. Defienden 4. Atacan 2. Mire cómo defienden en línea. Él toca hacia atrás para que la tenga Chocorí. Tres cuartos de cancha. Levanta la cabeza. El toque para Fava. Cristian Callejón del 10 para él. Se va a acomodar. Le va a pegar al arco. Le dieron tiempo. Le dieron distancia. Le dieron todo. Fava sacó el tiro arriba. Se va la pelota para el fondo. Salida para Colonia Francesa. Desde la meta. A ver con esta. Había dos. Pensé que había algún lesionado. Por los asistentes que van detrás allí. De Colonia Francesa. De Colonia Francesa. Seis auténtico en esta. El toque para Chocorí. Y está González. El tiro. Increíble González. En las puertas del área. Borde del área grande. Se acomodó. Tenía para mandarla a guardar. La tiró muy arriba. Sacó el remate desviado. Kika Deportes. Fácil. Ha tenido cuatro. En las anotaciones. Ya comentará Milena. Pero. Todas las llegadas que ha tenido. Casi gol todas. Tres situaciones de goles claritas. Para Kika Deportes. Para poder abrir el marcador de este partido. En la primera fecha de la segunda ronda. De lo que es este torneo. Ronaldo Puentes. Copa de San Juan. Ojo Kika Deportes. Tiene posibilidades. Y la está desaprovechando. Puede sorprender. Colonia Francesa. Con Bocler. Con Sicto. En algún tiro libre también. Y con Tinkler. Como número nueve. Y si. Si no capitaliza. Todo lo que genera. Le puede costar caro. Mete un taco Tinkler. Ataca a Colonia Francesa. Gran jugada. Gamboa lo dejó camino. Ahí está. Para que vaya corriendo Bocler. Adelantado. Gran pase de Gamboa. El número diez. Que se vistió de número diez. Saludamos. A Martín Velázquez en las cámaras. Y Rodrigo Simil. Está aquí detrás. Dando también la ayuda. Necesaria. En lo que es este partido. Pelota ahora para Chocorí. La media vuelta. Puso bien el cuerpo número nueve. Va corriendo. No lo pueden mover. Corre Chocorí. Por el medio auténtico. Con esta ataca Kika Deportes. Balón que quedará para ahora que Abolí. Ahí está Héctor en el tiro. Balón que rebota en días. Sacaba el remate al número ocho. Héctor Abolí que le queda la pelota otra vez. Ataca por la derecha. Pelota de Kika Deportes. Viene al centro. Chocorí de cabeza. Ahí está. Adelantado. Solita y solo recibió Chocorí de igual manera. Adelantado. Pero estaba solo. Solo. Cabeció solo. Una lástima esta jugada por Kika Deportes. Estoy hablando de la anterior. Cuando venía con la pelota Roberto Chocorí. Tenía la posición de la pelota. Iba como una luz al lado de él. Balbuena y no lo vio. Decidió el pase para el medio para González. Pero tenía la opción también para dársela a Balbuena. Que ingresaba solo. Decidió mal. O seguramente no vio a su compañero. Que estaba mejor posicionado que González. Pelota ahora que peina hacia atrás. En este caso Barreto queda en el fondo de Colonia Francesa. La tiene Escobar. Casi se la pellizca a Bolí. Se lamenta porque la tocó. Pero no le quedó para él. Ataca el equipo de la Francesa. Toca hacia adentro. Sexto González recibe ahora la pelota Tinkler. Bullos con el balón. Levanta la cabeza. Colonia Francesa y el ataque. El pase de tres dedos hacia la derecha. Pero le termina quedando Balbuena. Juega Fava. Balbuena la devolución es rápido el número 11. O por lo menos corre bastante. Baja y sube con la pelota. Balbuena la va dejando para Fava. Mete el centro Cristian solo González. Es el llanero solitario el número 7. Que buscaba la pelota. Le terminan quitando el balón. Y otro llanero que es el número 9. Va buscando Tinkler. Corre Bockel a ver si le gana la pelota. Sonia. Sonia no quiere milonga. Manda la pelota al lateral. Lateral para la Francesa. ¿Qué dice el árbitro? Venga Gamboa. Venga para acá. Tarjeta amarilla. Amonestado Gamboa. Por quejarse. Por protestar. Lo dice Gamboa así. Lo asume. Gamboa el número 10 de Colonia Francesa. Es el primer amonestado del partido. El amonestado para el equipo de Colonia Francesa. Estamos en 11 minutos. De este primer tiempo 0 a 0 el partido. Balón que va recibiendo Gamboa. Va Gamboa que la va aguantando por la derecha. La marca es de Pereira. Busca el número 10. La termina perdiendo ahora. Porque Pereira había ganado la posición. Y por eso justamente le comete infracción. Será tiro libre para el equipo de Quica Deportes. La salida en el fondo para Quica Deportes. La tiene Ocampo. Ocampo que la deja por el medio para Pereira. Pereira en la cornisa jugando. Ahora el balón con el número 6. Ovelar. Que hoy se mandó un ataque que prometía. Balón para Bolí. La marca es de Ocampo. Sigue Héctor. Protege la pelota. Le va a ganar la cuerda. Ocampo que lo presigue. Luego la marca. El enganche. Buena salida de Bolí. González que ahora buscó devolver. Vía grita. Díaz. Sálida hasta la mitad de la cancha. Latera por la izquierda. Balón que quedará para Ocampo en el fondo. Lateral por la derecha que va jugando. Toca al medio. Atenta y con esta la va a ganar. Böckler. Y la recuperó. Y ataca a Colonia Francesa. La tiene Gamboas. Acomoda por la izquierda. La juega hacia el medio. Acompañaba a Tinkler. Bullós. Böckler la pedía por el medio. Pero hay que tomar una decisión ahí. Hay que tomar una decisión. Tomó la mala. Pensó que alguien ingresaba por aquel sector. No había nadie. Y la pudo despejar a esa pelota. Nacin. Lindo partido. La verdad que muy entretenido. Por ahí le pone un poquito más de ritmo. Kika Deporte con los ataques. Pero Colonia Francesa no se queda atrás. Pelota de Tinkler. Buscaba por la derecha. Queda rebotada. Le va buscando Mainet al balón. Metía al centro. Corta Fava. Le pegó con el diario. Mainet por eso pide disculpas. No levantó el balón. Y le terminó regalando la pelota a Fava en el pecho. Corre Díaz. Contra la marca de Aboli. Gana Díaz. Con el cuerpo lo tiró al Diablo. Balón que quedará para Sixto González. Recibe Sixto. Le va pasando Díaz por atrás. No. Se frenó. La tiene Sixto. Pide la falta. El árbitro que compra. Tiro libre para el equipo de Colonia Francesa. Quedó golpeado el número 8. Héctor Aboli. Luego de ir a buscar esa pelota. Disputarla con Francisco Díaz. No es falta ni nada. Sino que cuando cae pisa mal. O tenía mal el pie de apoyo. Y por eso es el dolor en la pierna izquierda. Tobillo izquierdo. Vemos ahí. Ahí está Aboli que se está recuperando. Ahí se va Héctor Aboli recuperando seis días que también le da su apoyo a la pasadita. Tiro libre para el equipo de Colonia Francesa. Le va a pegar a la pelota el zaguero. Número 2. El central. Francisco Díaz. Que va a entrarle al balón. Toma distancia ahora. Se va González. Atentico en esta pelota detenida en el balón. En el sector zurdo de la cancha. Arco este aquí en el club policial. Disfrutando la liga de la amistad. Le va pegando Díaz. Viene al centro el derechazo. Balón en el área. Quita esa pelota. Bien saca Sonny. La tira hasta la mitad de la cancha para que corra Chocorí al piso. Escobar. Mire, usted le robó la pelota quirúrgicamente. Le quitó el balón. La va buscando Tinkler. Bullos que la mata. Pierna zurda. Le mata la cabeza. Mete el enganche. Toque por la línea para que la tenga Bocler. Ataca por la derecha Colonia Francesa. Ahí está Gambúa. Gran taco para que corra Bocler. Rehabilitado. Mira el centro. González. Ahí está. Gol. 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 De Colonia Francesa. Sisto. Sisto González. El número 7 a los 14 minutos y medio. Gambúa destrabó todo por la derecha. Con ese taco lo dejó corriendo a Bocler. Y un centro a la cabeza de Sisto. Que estaba solo en el área. Abla Sonny con Ocampo. Nadie lo marcó. Solito y solo estaba Sisto. De cabeza al ángulo superior izquierdo. Donde las arañas tejen su nido. Metió el cabezazo de gol. Gana Colonia Francesa. 1 a 0. 14 minutos y medio. Sisto González. El autor del gol. Lo decíamos. Tuvo muchas posibilidades. Kika Deportes. De poder llegar a convertir el primer gol del partido. La desperdició a todas. Y yo dije. No hay que descuidarse con Colonia Francesa. Porque es un equipo que tiene jugadores importantes. Y te puede llegar a ganar el partido. Y también a dar la vuelta. Apareció González. También lo nombrábamos a Bullos. Y también a Bocler. Que podían complicar. Y lo hicieron. Fue el ataque de Gamboa. El centro para que Sisto González. Pueda convertir el gol. Y gane Colonia Francesa. Hasta el momento. 1 a 0. Vamos a ver cómo reacciona Kika Deportes. Vamos a ver ahora. Ataca Colonia Francesa. Si la hacen bien. Puede traer peligro. Corre Bocler por la derecha. La acompaña Tinkler por el medio. Bocler me parece que le tiró algo. Bueno. Ahí está. Se agarra la parte posterior de la pierna izquierda. Ataca Kika Deportes. La deja Balbuena. Domicilio para Pereira. Pereira que la abra hacia la izquierda. Corre ahora esa pelota. José Nacinquín. La tiene Nacinquín. Meta al centro. Chocorí que va a recibirle el balón. Se le escapa un poco larga. Díaz tiene que cerrarla. Manda al córner. No le quedó otra Díaz. Porque era eso. O se la robaba otra vez Chocorí. Y Chocorí no le quedó la pelota. Porque no la controló. De prima a prima. Para que le quede el balón ahí. Para intentar. O el tiro. O jugar lo que quiera. No aprovechó las oportunidades. Con el gol errado de Fava. Varios goles. Kika Deportes que no llegó a la conversión. Y Colonia Francesa. La gran jugada. Con Gamboa se veía que podía llegar. Llegó al gol. Viene al centro. Pelotas desde la izquierda. Quita Díaz al balón. La tira contra el sector izquierdo. Fuera del área. Recuperará la pelota. Cristian Fava se acomoda. Vendrá al derechazo. El centro al área. Espera a esa pelota González. Quita Sisto González. Ahí está el tiro de Abolí. La agarró mordida. Le queda la pelota en el área. Ahora Chocorí en el área. El número 9. Levántese. No hay nada. González que va a salir desde el fondo. La tira al costado. Está golpeado Chocorí. Y el número 7 González. Un golpe en el rostro. Se agarra el rostro al número 7. Lo vemos también a Sonny. Estirando la mitad de la cancha. Se da salida. Veremos a ver. O lateral o si se da en la pelota. La cuestión es que en 17 minutos gana una 0 Colonia Francesa. Ahí está. Sede la pelota. Apagar la cámara. Salida desde el arco para el equipo de Colonia Francesa. Se viene hasta la mitad de la cancha. Buscándola a Bullos. Va a devolver Nacinquín. Gana Böckler. Pero le queda la pelota luego. La pelota a Ovelar. Ulises con el juego. La deja para Sonny. Ahí está Hernán. A Sonny que la cambia por el sector derecho. Para que reciba la pelota. Ahora Ocampo. El lateral por la derecha. Que va a salir Ocampo con Pereira. Pereira que recibe. Línea final. Toca con su arquero. Balón para el arquero de Kika Deportes. La tiene Taborda. Taborda que la tira hasta mitad de propio campo para Nacinquín. Transporta la pelota. El número 3. Es el medio. Pereira que recibe el juego. Ahí está Pereira. La media vuelta. Toca otra vez. Para Ovelar. Ulises que levanta la cabeza. El cambio por la derecha. Buen cambio. Ataca Kika Deportes. Se viene Ocampo. Corre Ocampo. Eduardo con la pelota. La marca es de Escobar. Meterá al centro. Miene al centro. Ocampo González. A las nubes. Manda esa pelota. La agarró en el primer palo. Quiso rematar. Remató. Pero desviado. Salida desde el arco para Colonia Francesa. En este primer tiempo. En 18 minutos. Kika Deportes tuvo muchas posibilidades. Colonia Francesa tuvo menos. Y pudo llegar a abrir el marcador. Y ganar el partido por 1 a 0. Kika Deportes no se quedó atrás. Trata de buscar el empate. Trata de buscar el gol. Pero hasta el momento. Por malas definiciones de los jugadores. No ha podido lograrlo. La salida desde el arco para Colonia Francesa. Le va pegando Díaz. Le atira la pelota. Cruzando apenas. Mitad de cancha. Tinkler que va a buscar la baja con el pecho. La va buscando Gamboa. El número 10 que está con la pelota. Se frena. Mira. Otea el panorama. Él toca al medio para Bullos. Ahí está Tinkler. Juega la devolución. El número 9 que se viste de 10. El toque para Ocampo. Otra vez para Gamboa. Por la izquierda. Ataca a Colonia Francesa. Altura vértice del área. Sector izquierdo. El tiro de Ocampo. Le pegó despacito. Y la pelota quedó rebotada. Luego hacia afuera. Balón para Pereira. Pereira la deja para Bolí. Héctor con la pelota. La tira por al medio. Acompaña a Chocorí. Tiene que cerrar esa pelota. Viene el central Barreto. Que quita el balón. La recupera González. Ahí está Chocorí. Se manda en el ataque. La autopasa. El toque al medio. Luego sale el arquero González. Que buscaba. No hay falta. Quedó golpeado. Pide en penal. Algunos jugadores del equipo de Kika Deportes. Salida para Colonia Francesa. Buen ataque este. Buen ataque tiene Kika Deportes. Pero no puede lograr la última jugada. Para poder definir de la mejor manera. Para mí si la lograba dominar mejor. Chocorí tenía posibilidad de remate. Podría haber generado peligro. Y también haber empatado el partido. El tema hoy de Chocorí es el control. Pelota de Nassim Kinn. Balón que vendrá para Christian. Faba ataca por la izquierda. Atente con esta Kika Deportes. Y la pelota se viene. Faba mete el centro. La media luna. Quita Escobar. La manda el anillo central. Ahí está Tinkler. Espera Bocler por adelante. Pero Tinkler la termina perdiendo solo. La mató. Y luego ya fue larga. Metía la punta del botín. Casi se la lleva. La tiene Ocampo. Presiona Gamboa. Salida. Ocampo la deja para Héctor Abolí. En la mitad de la cancha domina la pelota. Juega el toque ahora para Ovelar. Ulises con el balón. Empala la pelota en un pase. Para que la tenga Mendoza. La mata pierda derecha. Gran habilidad para el número 7. Escapa de la punta hacia el medio. Vértice del área. Sector derecho. Mete el centro. Pelota en el área. Ahí está Chocorí. En el área. Se acomoda. No le baja nunca. No le quedó nunca para el remate. Al número 9 se lamenta. Lo tuvo Chocorí nuevamente. Está involucrado en todas las jugadas. Pero no se le da la posibilidad a Kika de empatar el encuentro. Muy floja la defensa de Corralón. De Corralón. Muy floja la defensa de Colonia Francesa. Pero Kika Deportes también acompaña por la no buena definición. Se viene un cambio. A ver. Se va Soni. Se va el número 18. Ingresa. A ver quién se viene a la cancha. Usted lo conoce. Ahí está el cambio. Ya lo vamos a corroborar. Debe ser Quinteros. A ver. Ya se va a dar vuelta y lo vamos a ver en el número. La cuestión es que estilo libre para el equipo de Colonia Francesa. Ya vamos a repasar el cambio. Se agarran. Se abrazan entre González. El número 17. Así es. Gustavo Quinteros. Le va a pegar a la pelota Díaz. Francisco que viene al derechazo. Y está. Balón en el área. No llegó a peinar. Carla Gamboa. El arquero que se le escapa luego. Ahí saque de meta. Pero Gamboa no llegó por poquitos. Si no se cortaba el pelo. Llegaba a tocar esa pelota. Será salida para Kika Deportes. Y ahí está. Se realizó el cambio. Se fue a Sony con la número 18. Ingresó con la número 17. Gustavo Quinteros. Pelota en el ataque para Kika Deportes. Va a Balbuena. Atenticón esta. Quiere el empate. Balbuena que está en el área. La marca es del escalo. Toca al medio. Chocorí. Está con la punta del botino. Le queda la pelota dominada. Ataca Kika de igual manera. Balón está fuera de área. Altura. Vértice derecha. Se viene con el balón ahora. Bolí frente a Gamboa. El uno contra uno. La individual. El toca al medio. Pereira. Que la termina pellizcando. Pero no dándole dirección necesaria para nada. Ataca Maynard ahora. Se le va a largar Gardo. La recupera Nacinquín. Se viene Kika Deportes. Al tiro de Nacinquín. Se animó. Tuvo fe Nacinquín. Pegarle desde ahí a la pelota. La salida desde la meta para el equipo de Colonia Francesa. Lo tuvo otra vez. Todos los ataques de Kika Deportes son prometedores. Y muy peligrosos. Pero le falta la efectividad. Claro está. Colonia Francesa ha llegado menos. Mucho menos. Y ya está ganando 1 a 0. Desde los 14 minutos. Así es. Desde los 14 minutos y medio apareció el gol de Sicto González. Número 7 que tiene Colonia Francesa. Y por eso te decía. Kika Deportes creó muchas situaciones de gol. Pero no pudo abrir el marcador. Ahora intenta empatar el partido. Con algunas jugadas menos. Y con un poquito más de efectividad. Colonia Francesa llegó al gol. 23 minutos de este. 23 minutos y medio de este. Primer tiempo. 1 a 0. Gana la Francesa. Como les decíamos. Recuerde que vamos hasta los 30. Son dos tiempos de 30 minutos en la Liga de la Amistad. Pelota ahora de Ovelar. Ulises la juega en el fondo. Banda derecha para que reciba la pelota a Ocampo. Ocampo que va a jugar. Levanta la cabeza. La tira ahora al campo contrario para González. Corta Escobar. La pelota que vendrá de cabeza. Devuelve Sisto González. Pelota que quedará en el lateral. Ocampo que viene a hacerlo rápido. Busca Eduardo González que espera también a Bolín. Nadie corta. Eso pido campo. Juega hacia el medio para Pereira. La guagua aguantando con el pecho. La levanta ahora. Tiene que sacar. Mía dice. Saco yo Díaz. Dice la pelota. La juega hacia 3 a Ovelar. Mira el pase que le dejó para que vaya corriendo ahora Bocler. Ataca a Colonia Francesa. Bocler que se animó desde muy lejos. Pero ni el arquero estaba adelantado. Bocler le pegó como que si el arquero hubiera salido a achicarle los espacios. Lo tuvo ahora la francesa. En la salida de Ovelar. Mala fortuna. Porque quiso rechazar hacia adelante. Y la terminó dándole un pase a Bocler. Un pase camino para que corra el gol. Sí. Quiso despejar la pelota. Y le terminó dando el pase a Bocler. Que se apuró en la jugada. También está bien. Por un otro lado la definición que hizo. Porque no tenía compañeros para darle el pase. Decidió. El arquero no estaba adelantado. Adelantado. Buen arquero de esta borda. El partido sigue 1 a 0. Al piso va Ovelar. Frente a la marca de Tinclair Rullos. Será pelota para Colonia Francesa. Lateral. Que tendrá casi en la mitad de la cancha. Lo va a hacer efectivo Maynett. Ahí está le dando otro balón. Desembolsando la otra pelota. Para los muchachos. Balón de Maynett. Edgardo que va a jugar. El lateral. A ver. Juegue. Dice el árbitro. Ahí está Maynett. Que va con el saque lateral. Pelota que vendrá para que le aguante Gamboa por la derecha. Donde hoy metió un taco que facilitó el gol. Ahí está la filtra entre dos hombres. Buena jugada de Gamboa. La deja para Bocler. Mete al centro. Ahí está Tinclair en el área. De espaldas al arco. No le queda nunca. Sexto González era el hombre más cercano. Y estaba casi del punto penal. Un poco más para el tirado. Para el lado izquierdo. Lo tuvo otra vez la francesa. No lo pudo aprovechar. Pelota para Chocori. Corta Díaz. La tira en el fondo. Va a devolver Díaz. Saca la pelota. Quedará para Sisto González. Mira el espejo retrovisor. Ve que no tiene marca. Recibe la pelota. Está parado. Buscando el receptor. Ahí está jugando al medio. Tinclair que sale lejos del área para recibir la pelota. La va jugando Bullós. Para Gamboa. Corto campo. La manda lateral. Lateral para Colonia Francesa. Perdón. 26 minutos de este. Primer tiempo se va. La primera etapa. 1 a 0. Gana Colonia Francesa. Sisto González que va a jugar de manos. Espera Gamboa. Espera también Ocampo. El número 5. Ariel Ocampo que iba a esperar. Recibe la pelota. Bullós. Se anticipa. Le quita el balón ahora Quinteros. Gustavo. Que la manda al córner. Será córner para el equipo de Colonia Francesa. Le va a pegar Gamboa. El número 10 que va a buscar la pelota. Orejas Zurdas de la cancha. Ahí se le va a acercar al balón Taborda. Para que haga el córner. Acomoda Gamboa. Pone el cuero en el piso. Tomará distancia. Se vendrá el derechazo. Orejas Zurdas de la cancha. Arco este. Colonia Francesa que quiere irse al descanso. Ganando por diferencia de dos. A ver con esta. Mira el centro. Lindo centro. El arquero que rechaza. Quedan las puertas del área. Saca Balbuena. Quita desde el fondo. Quica Deportes. Grita Mía. Díaz. Domina la pelota al central. Ahora Colonia Francesa la abre hacia la izquierda. Recibe Gamboa. La marca de dos hombres. Manzana rodeada. Lo marca ahora de Abolí. Hay falta de Héctor Abolí. Tiro libre para Colonia Francesa. Ya estamos en los minutos finales de este primer tiempo. Sigue ganando Colonia Francesa por 1 a 0 con gol de González. Intenta empatarlo Quica Deportes. Pero ahora está perdiendo un poco de ritmo y de efectividad. No porque no logren encontrar el gol. Tiro libre para Colonia Francesa. Le va a pegar a la pelota Díaz. Toma distancia Francisco. Desde el sector zurdo de la cancha el único hombre en la barrera es Héctor Abolí. Atentico en esta. Gana 1 a 0 Colonia Francesa. 27 minutos 20. Le va a pegar a la pelota Díaz. Desde la izquierda como les digo va a caer al centro. La pelota queda en la barrera. Héctor Abolí justamente estaba. La salida ahora de Pereira. La deja para Héctor. Autopase de Pereira. Va a buscar también González. Le quitó la pelota porque Pereira va bien. La recupera Colonia Francesa. Se viene Díaz. En el ataque toque por bajo para Sisto. González pone el cuerpo. Queda la pelota huérfana para que quite desde el fondo ahora González. La toca Escobar otra vez para Gamboa. Lo doblan en la marca. Sigue Gamboa con la pelota. Se viene por la izquierda con la suela. Le va aguantando. Hay balón rebotado. Será salida lateral para Colonia Francesa. Lateral que lo va a hacer Gamboa. El 10 que busca el receptor. 28 minutos de este primer tiempo. Juega la pelota. Aguantaba Tinkler. Pedía falta de Ovelar. Y justamente hay falta. Tiro libre. Y también está en el piso Sisto González. Tiro libre para Colonia Francesa. Le va a pegar a la pelota Díaz otra vez sobre el final. Sobre el cierre de la primera etapa. A bases de tiro libre. Lo encierra. Lo pone en un arco. Colonia Francesa. Le va a pegar Díaz. El juez que dio la orden. Desde la izquierda va a caer al centro. Y está el cabezazo de González. Llegaba Sisto por el medio de la pelota que pica en el área menor. Y termina pasando por arriba del horizontal. Lo tuvo Colonia Francesa. Era el segundo. Otra vez casi gol del que convirtió el primero. Sisto González se lo perdió. Pero picó la pelota. Fue muy alta. Le faltó la fortuna de que pique y termine entrando. Así estuvo la posibilidad. En los últimos dos o tres minutos ha atacado un poquito más Colonia Francesa. Y ha mermado un poco el ataque de Kika Deportes. Vamos a ver qué pasa. Ya estamos en la parte final. Dominó Kika. Creó situaciones. Pero no pudo encontrar el gol. En cambio Colonia Francesa con menos jugadas. Con menos creatividad. Llegó primero el gol. Se vendrá el córner desde la derecha ahora para Kika Deportes. Lo va a hacer efectivo Héctor Aboli. Se va la primera etapa. 29 minutos y medio. Acomoda la defensa Díaz. Le va a pegar a la pelota ahora. Aboli a ver. Héctor que va. El juez que da la orden desde la derecha. Bien al centro. Pelota en el área. Obelar que busca. Mete el cabezazo. Hay falta en ataque. Falta del hombre de Kika Deportes de Obelar. En este caso cuando gana de cabeza comete la infracción. Será la salida para Colonia Francesa. Quedó golpeado Díaz. Francisco Díaz. Desde la meta sacaré. Creo que no da para más. 30 minutos ya cumplidos. De este primer tiempo. Gustavo Zanabria que le va a pegar a la pelota. El árbitro ya tiene el selvato en la boca. Díaz va. Acomodó Zanabria. Díaz que le va entrando al balón. Vendrá a la mitad de la cancha. Le da la última. La última del primer tiempo para Kika Deportes. Se viene con la pelota ahora. Buscando por la izquierda la tiene Balbuena. La marca es de Mainet. Gana Balbuena. Está y está. El toca al medio. Desbordaba. Tocaba al medio. No había nadie esperando esa pelota. Van disputando por ella ahora. Cuando el árbitro da por terminado lo que es la primera etapa. Balbuena desbordó. Tuvo la última. Le dio una vida más el árbitro. Pero no la aprovechó Kika Deportes. Termina el primer tiempo. Gana 1 a 0 Colonia Francesa. Comenta y ahora analiza lo que dejó en la primera etapa Milena Redondo. El primer partido por la primera fecha de la segunda ronda de la Liga de la Amistad. Torneo Ronaldo Puentes. Copa Ara San Juan. El primer tiempo lo dominó Kika Deportes. Creó varias situaciones de gol. Pero por mala definición de sus jugadores no pudo llegar el gol. Pero sí llegó para Colonia Francesa con poco juego. Alguna que otra jugada por ahí perdida. A los 14 y medio marcó el gol. Sicto González sigue manteniendo la diferencia. Colonia Francesa ganando el partido 1 a 0. Kika Deportes reaccionó bien. Siguió creando situaciones de gol. Pero no lo logra encontrar. En esos últimos minutos del primer tiempo. Llegó en más oportunidades. Colonia Francesa casi amplía el marcador a número 2. Vamos a ver qué nos depara del segundo tiempo. Esperemos que hubo un buen partido. Como este entretenido primer tiempo que hemos tenido. En el partido de Kika Deportes y Colonia Francesa. Vamos a la pausa ahora en las cámaras. Emanuel Velásquez llevándole toda la acción. Todo el detalle. A la pausa y ya volvemos con la segunda parte de la Liga de la Amistad. Primera fecha de la segunda rueda. Kika Deportes y Colonia Francesa. Pensamos en vos, en tu tiempo y en tu comodidad. Por eso, nos fusionamos para darte todo lo mejor en un solo lugar. La reina ropa informal y la reina deportes se unieron en un local cómodo, moderno y con mucho espacio. Indumentaria deportiva y la ropa para todos los días en un solo lugar. Estamos frente a la plaza central de San Javier. Tenemos la ropa que mejor te queda. La pilcha más original para el fin de semana. Y lo que ya conoces de nuestro mundo deportivo. Podés usar todas las formas de pago. Los martes, promociones con tarjetas del Banco de Santa Fe. La reina informal y la reina deportes. General López 846. Seguimos creciendo y mejorando. Siempre pensando en vos. Bien amigos, luego de la pausa vamos a continuar con lo que resta de partido. Esta segunda parte entre Kika Deportes y Colonia Francesa. Recordamos, esta recién se suma. Gana 1 a 0 Colonia Francesa. Gol de Sisto González a los 14 minutos y medio. El gol de cabeza en el arco de donde ahora está ocupándolo naturalmente Sanabria. Al ángulo izquierdo un golazo de Sisto González. Para lo que es la victoria momentánea de Colonia Francesa 1 a 0. Comenzamos el segundo tiempo. Disfrutamos a través de Gigacom el fútbol. Liga de la Amistad a través de Gigacom en HD. Alta definición para disfrutar de la mejor calidad de la zona con el fútbol. Pelota que viene en el ataque de Kika Deportes. Buscaba a Bolí. Al piso fue fuerte González. Ya estaba un poco sentido a Bolí. Ahora fue fuerte González. A ver si hay tarjeta amarilla para el número 7. Hay tiro libre. Eso sí, para Kika Deportes. Tiro libre para Kika Deportes. Y ahí vio la tarjeta amarilla. Sicto González es el segundo amonestado del partido. Kika Deportes no tiene cartón amarillo hasta el momento. Sí, colonia francesa. El primero fue Franco Gamboa y ahora Sicto González. Le va a pegar a la pelota Pereira. Toma distancia al sector derecho de la cancha. En el ataque arco este que va buscando Kika Deportes. En el arco está Sanabria. Cómoda la defensa. Busca el empate en el arranque del segundo tiempo. Mete al centro Pereira al borde del área. Prácticamente metió al centro. Restó de cabeza Díaz. La deja para Pereira. Pereira con el toque al medio para que jueguen a Sinkín. Va abriendo para Balbuena. La mata con el muslo. Porque ahí prácticamente el toque que vendrá la deja por el medio. Le recibe la pelota Nassinkín. El toque al medio con la pelota Pereira. Tres cuartos de cancha está el balón. Juego Campo que se proyecta por la derecha. Va a hacer perfila para meter al centro. El centro que irá a las manos. Las manos sin guantes de Sanabria. La salida para Colonia Francesa. La salida desde la meta. Cortavo Campo devuelve ahora a Bolí. La deja para Pereira. Calle media para él. Se viene el número 10. El toque por abajo. No la dejó pasar González. Si no estaba Bolí. Ahí está González. Se acomoda. Busca el espacio. Acomodarse. Ahí está Chocorí. El tiro de Nassinkín. Desviado. Y lejos del arco de Sanabria. La salida desde el arco otra vez. Para el equipo de Colonia Francesa. Minuto 50 de juego de la segunda parte. Como en el primer tiempo. En el arranque domina. Kika Deportes crea alguna que otra situación de gol. Fijate que todavía Colonia Francesa no pasó la mitad de campo de juego. Vamos a ver si logra el empate en los primeros minutos. Sería lo ideal porque se abriría un gran partidazo. Vamos a ver cómo lo resuelga. Ataca Bolí. Se viene Kika Deportes. Héctor con la pelota. Se viene por el medio. Le manda el balón en un pase. Ahí está Bolí. Buscaba Balbuena. De cabeza conectaba. A las manos del arquero Sanabria que va a salir. Vendrá con el derechazo por el medio. Buscando la Bullos. Atlético con el pique. Puede ganar. Ahí está. Con la cabeza se la llevaba. Y falta Clara de Ovelar. Porque con la cabeza bien Tinkler Bullos ganaba. Se la llevaba. Iba a ganar en velocidad. O bueno. Por lo menos iba a correr por el medio. Ovelar le cometió la infracción. Lo cortó en tres cuartos de cancha. Tarjeta amarilla. No había ningún cartón amarillo. Ahora sí. Ahora sí. El primer amonestado en Kika Deportes. El número 6. Ulises Ovelar. Acompaña a Sicto González de Colonia Francesa. Y a Franco Gamboa. El tiro libre que va a tener Colonia Francesa. Le va a pegar a la pelota Díaz. Tres cuartos de cancha. El balón detenido. Tres minutos de juego de este segundo tiempo. Quiere agrandar. Quiere engordar el marcador. A ver con esta. Ataca a la francesa. Pelota detenida. Que vaya a calentar allá. Le dice. El árbitro Baez. A un hombre que está fuera del campo de juego. Le va a pegar Díaz. Ahí está. Viene el derechazo al arco. El arquero. La descuelga. Fue a su posición. Pero poco alta la pelota. Por eso la termina bajando. Y luego domina el balón sin problemas. Para meter la salida. Para que corra ahora Balbuena. Va a ganar por la derecha. Lo corre Díaz. Lo va midiendo por atrás. A ver con esta. Se ve en Balbuena. Traba gana con la pelota. Se viene por el medio. El toque para Chocorí. Vértice del área. Sector derecho. Amagaba. Se va metiendo. Mete al centro. Ahí está el segundo palo. Busca González. Balbuena. En el punto penal. Se la bajó González. Balbuena que conectó. Pero la mandó al diablo. A la pelota. Lo tuvo Kika Deportes. Otra vez. Llega y llega y llega. En este caso todavía no ha golpeado nunca. 3 minutos 50. Lo tuvo otra vez Kika. Es increíble lo que está pasando con Kika Deportes. Crea situaciones de gol. Está ahí. A nada de convertirlo. Y la suerte. Y la mala definición. Y la mala pegada. Le termina jugando mal. Porque no logran empatar el partido. Lo sigue ganando por la mínima colonia francesa. Tienen que aprovechar ahora. No descuidarse a poder conseguir un empate. Lo tuvo Balbuena. Para mí es la clave. Y se demoró. Chocorí en esa jugada. Pégala al arco de última. Para mí siempre hacen una de más. La salida desde el fondo para Díaz. La va dejando ahora tres cuartos de cancha. De cabeza bien Sisto González para que corra Bullos. Quedará pelota dominada y tranquila para Ovelar. Ovelar que juega en el medio con su arquivo ahora. La tiene en el fondo. Está a bordo. Está a bordo. Ovelar lo van a cerrar. Lo van a marcar. A ver con esta pelota en el fondo. La terminan perdiendo. Miren por jugar ahí atrás. Termina recuperando la pelota. Ahora colonia francesa. Luego de que la presión haya surtido efecto. El lateral que vendrá. Que lo va haciendo Gamboa. Balón para Tinkler Bullos. Aguantaba la pelota. Le comete infracción. Nuevamente. El hombre de Kika Deportes. El número 17. Gustavo Quinteros. La falta. El tiro libre. Este es más cerca. Más peligroso. Sector zurdo de la cancha. Tiro libre para colonia francesa. A ver quién le va a pegar a la pelota. Lo vemos a González que se aleja. Queda frente a la pelota Gamboa. El chiquito al 10. Que se va a hacer dueño del balón detenido. Para el equipo de colonia francesa. Se acerca Díaz. El grandote y el chiquito frente a la pelota. Dos hombres en la barrera. Colocó el arquero. Taborda. Gerardo Taborda se aleja a Díaz. Le va a pegar a esa pelota Gamboa. A ver con esta colonia francesa. Que busca bien el tiro. Aguantaba la pelota. Le va a quedar a Díaz fuera del área. El tiro lejos. A la arbolida. Mandó el remate de Díaz. La salida desde la meta para Kika Deportes. ¿Y hay cambio? A ver. Sí, cambio. Se viene David Abram con la número 13. ¿Quién se va? Y se va a ir Ocampo, me parece. Sí, sí, sí. ¿David Abram? David Abram con la número 13. Y se va Eduardo Ocampo. En colonia francesa también se realizó un cambio. Se fue Gamboa. Y tenemos solamente a Lardito. El número 14. El número 14, pero no la tenemos con la 13. Ah, bueno. Así que sí, es el único. Lardito con la 14. La pelota ahora que va por el medio Belar. Juega por abajo. ¿Verdad Chocorí? No, Chocorí la tiene que controlar. Porque una vez que lo pasó ya no tenía tiempo para ni correrla, ni dominarla, mucho menos. La pelota que va en el lateral. Así que ahí están los cambios. ¿Lardito cuánto, Milena? Héctor. Héctor Lardito. Ahí está. La pelota que viene para que la tengan a Sinkiel. Toca al medio. Ataca Kika Deportes. Sí, viene Christian Fava de la punta hacia el medio. Va a pegarla al arco. El tiro. Cerca del palo derecho. Se fue la pelota. La iba controlando, custodiando con la mirada el arquero Sanabria. Veía cómo se pierde por el fondo. La salida desde la meta para el equipo de colonia francesa. Fue bueno. Prometedor ataque. Bien Fava. Desbordona y lo marcó. Tenía espacio para rematar. Remató y se fue desviado. Estamos en siete minutos de juego del segundo tiempo. Pasan los minutos. Intenta Kika Deportes. Pero no puede conseguir todavía el empate. Pelota que viene para Nacinquina. Va a sacar. No. Contra la línea lateral. Va jugando. Bien Nacinquín. Jugó. Le vuelve a Fava. Otra vez para Nacinquín. Se junta con Fava. La recibe Pereira. Ataca al 10. La deja por la izquierda para que reciba la pelota. Otra vez ahora jugando Nacinquina. El número 3 que se proyecta. Metía al centro. Lo daba en Lescano. Corre. Ahora Mainet. Le queda Pereira. El toque para González. No la aguantó. Quiso jugar de primera. Balón para ahora que venga a Bolí. Se viene Héctor. Solo Chocorí. Le queda a González. No le quedó para dominar. La pelota salió rebotada para González. Pero no le quedó a él para aguantarla y dominarla. No tiene suerte tampoco el equipo de Kika Deportes. Tiene que cerrar en el fondo ahora. El número 17. Gustavo Quinteros. La pelota que sale rebotada de cabeza. Diero Campo. Que la deja en la mitad de la cancha. Nada más. Para que la tenga Héctor Abolí. Juega ahora la pelota con Balbuena. Se juntan entre Balbuena. Y el recién ingresado David Abraham termina perdiendo la pelota increíblemente. Lateral para Colonia Francesa. Porque no fueron los dos. Pero uno pensaba que el otro iba a ir. Y así lo mismo el otro del otro jugador. Así que ninguno fue. Bullos, a ver. Se va a realizar un cambio. Se va a ir González en número 7 en Kika Deportes. ¿Quién se vendrá? Baucero está preparado. Julio. Julio Baucero. ¿Qué camiseta tiene Julio? La número 15. El cambio en Kika Deportes. Pelota que vendrá ahora para que la busque Fava. La va abriéndose a la derecha. No hay nadie por acá del sector. En el ataque. Quedará la pelota en la salida lateral para el equipo de Colonia Francesa. Lo va a hacer efectivo. Escobar. Nicolás Escobar. Que va a hacer el saque de mano. Se muestra. Ocampo. Balón que vendrá para nadie. Si la regaló con la mano. Va a atacar Kika Deportes. Se ve en el Chocorí por el medio. Ahí está. Le va a pegar al arco. Sanabria. En el arco justamente se queda con la pelota. Se apresura en esta Chocorí me parece. Sí. Ataca Kika Deportes. Pero no sé qué le estaría faltando. La última. ¿No? Para poder definir de la mejor manera. Y empatar el encuentro. El encuentro. Colonia Francesa no ha tenido posibilidad de ataque en estos minutos del segundo tiempo. Atentico en esta ataca ahora González. Había rematado desde lejos Bocler. Quiso sorprender. Pero el arquero de igual manera dio un rebote muy largo a esa pelota. Que parecía, prometía un control más fácil. Pero el arquero la rebotó larga. Ataca a Chocorí. Se viene Kika Deportes con la pelota. Lo marcan tres. Lo marcan cuatro prácticamente. Le termina quitando la pelota Díaz. La recupera Colonia Francesa. La deja en la mitad de la cancha para que la tenga Bullos. Ahí está Tinkler. Domina la pelota. La espera. Mete la pausa para que le pase Díaz. El pase me parece que es muy largo. Va a buscar de igual manera Díaz. Llega Abraham. David que toca al medio con el arquero. Zanabria que va a esta borda, perdón, que va jugando. La deja para Ocampo. Ocampo que lo deja en el camino a Bullos. Ataca el número 10. En la mitad de la cancha la va dejando ahora para Bolí. Héctor con la devolución para Pereira. Se viene con la pelota a Pereira. Ataca por la derecha. Quica Deportes que busca. Mete al centro. Corta de cabeza. Le queda la pelota a Fava. Ahí está en la media luna. La tira por arriba. Lejos. Metió el gol pero en el arco de hockey. Mira usted. La salida desde la meta para el equipo de Colonia Francesa. Fue buena esta. Pero otra vez no llega a concretar y a capitalizar lo que genera Quica. Estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Colonia Francesa que sigue ganando el partido 1 a 0. Acomodará. Sanabria le va a pegar Francisco Díaz a la pelota. A través de Gigacom el fútbol de la Liga de la Amistad. El primer partido de este día sábado. Pelota que va peinando González. Ahí le va a quedar a Bullos. Solitis. Solo fueron dos marcándolo a González. Quedó solo Bullos. Se viene por la izquierda. Está pisando el área. Atente con esta. El toca al medio. Rebota y está. Bullos en el área. No les queda la pelota para sacar un remate. Les quedó el balón pero no les quedó el espacio. González. Le faltó la fortuna para llegar. Cometieron falta en ataque de esa línea. Rebotó la pelota. Dio en el palo. González prácticamente de rebote. Casi consigue el segundo gol. Buen ataque de Colonia Francesa. Pero la defensa de Quica. Fueron dos a marcar. Y quedó solo Bullos. Casi termina en gol. Quedó solo Bullos. Y no sabían qué hacer con esa jugada. Si salir a marcarlo a Tinker. Si esperar la jugada atrás. Y ahí se complicó la defensa de Quica Deportes. Casi nuevamente. En este segundo tiempo. Con pocas llegadas. Vuelve a cometer peligro. Colonia Francesa. Y ampliar la diferencia. Atacan a 115. Vienen por la izquierda. Atentos. Y con esta vendrá al centro. Lindo centro en el área. Espera Chocorique. Y ahorita Nicolás Escobar de cabeza. La va dejando fuera del área para que reciba la pelota. Ahora el número 15. Que es justamente Julio Baucero. Se venía Julio. La busca ahora. La pelota Balbuena. Queda rebotada. Huérfana. Que esa pelota quita el balón. Bien sacan desde el fondo. Bien sacó esa pelota Roberto Barreto. Para que le quede la pelota. Está a bordo. Latera por la izquierda. Tiene que cortarle escano. El dolape que va jugando la pelota hasta la mitad de la cancha. La va buscando Bocler. No sabía dónde estaba el juego. Quita la pelota ahora. La rechaza al balón. Quinteros. Lateral para Colonia Francesa. Lo va a hacer efectivo Mainete. Ahí cambio. Se viene Gamboa otra vez a la cancha. Se viene Gamboa y otro de Colonia Francesa que no lo tenemos en planilla. Lescano. ¿Quién es el que entra al otro? Lardito. Ese es Lardito. ¿Y el que entró el 14? Martelo Ramírez. Ahí está. Agradecemos a Lescano que le preguntamos aquí. Con la que ingresó hoy. Ramírez es el número 14. ¿Quién es el número 14? Que ingresó hoy. Ahora ingresa Lardito. Marcelo Ramírez ya está en cancha. Y Lardito que vendrá en un ratito nada más. Pelota que quedará para Tinkler. Y también Gamboa. Balón que quedará Gamboa. Bueno, se ha exentado en ahora. Pelota que va sacando desde el fondo el número 13. David Abram. La corre Pereira. A mitad del propio campo Pereira que la juega bien para Nacinquín. Recibe la pelota José. Se manda José en el ataque. Campo contrario. Va cambiando la pelota por la derecha. Esperaba Bolí. Cortó bien Ariel Ocampo en la marca. Balón que quedará sola. A ver quién la va ganando. La va buscando David Abram. Va a ganar. Corre. Va en velocidad. Devuelve bien de cabeza Nicolás Escobar. La manda al lateral. Lateral para el equipo de Kika Deportes. Va jugando de manos. Recibe la pelota ahora rápidamente. El número 16 es el que está en cancha. ¿Quién es el 16 de Kika? Quinteros. Seferino me parece. Ah, Seferino. Ahí está el número 16 de Kika Deportes. Palón que vendrá para Bullos. Casi trabe y gana. La tiene Ovelar. Se viene Ulises por el medio. La devolución para Héctor Abolí. Con la pelota Callejón del 10 para él. Levanta el juego. Balón en el área. No le queda Chocolí. Le pasó por al lado la pelota. Le queda en la salida ahora para Barreto. Barreto la va dejando para Bocler. La ve de vuelta. La marca ahora atenta y con esta sale Bocler en el enganche. Frente a la marca de Quintero. Sigue Bocler. Lo siguió hasta abajo de la cama Quintero. Buena marca del número 17. Lateral para Colonia Francesa. O cobró el tiro libre. No, lateral. A ver. No, el tiro libre cobró porque van todos para allá. 15 minutos del segundo tiempo. Va a jugar Díaz. La pelota detenida. Viene la línea que divide en dos el terreno. El zaguero que le va a entrar. Mira el área. Ve el panorama. Balón para Bocler. La va aguantando. Quiso meter un caño para salir jugando. Quedó sentido Bocler. La pierna derecha. Es el tema. La salida de Nacinkira está solo a Bolí. La juega al medio para Pereira. Pereira que recibe la pelota. Pereira jugando ahora rápidamente. El 16. Pero el 17 no era Quinteros. Sí, hay dos. ¿Hay dos Quinteros? Sí, sí. Este 16, ¿cómo se llama? Seferino. Seferino. El otro es Gustavo. Pelota que viene al centro. No, me tendría que sorprender. Hay muchos apellidos siempre repetidos. Pensaste que nos convertimos de nuevo. Se vendrá el córner desde la derecha. Para el equipo de Kika Deportes que busca empatar el partido. Bocler que se va recuperando de a poco. 16 minutos del segundo tiempo. Atentico en esta sube Ovelar. Ulises que ya está pisando el área. Se vendrá al centro. Le va pegando a Bolí esa pelota. Va a buscar Quinteros. El cabezazo. Y está Sanabria. Lindo cabezazo. Justamente Gustavo Quinteros. Lindo cabezazo. Llegó solo. Casi termina en gol. Otra posibilidad más que tuvo Kika Deportes. En este caso Quinteros. Con ese cabezazo y Sanabria también se están quedando todas las pelotas. El arquero de Colonia Francesa ha respondido muy bien hasta el momento. Metió el centro a tres dedos. Pereira va corriendo. Balbuena va a llegar. Ahí está la pelota en el área. El toque al medio. Saca Díaz. Saca. Si quiere ganar. Termina rechazando la pelota. Le queda a Dona Sinkín que no la dominó de primera. Por eso termina perdiendo el balón ahora. La tiene Bocler. De aquí para allá. Va enganchando el toque para Bullos. Corta por el medio. Sisto González. El toque para él. Ahí está. Sisto que va a enfrentar al arquero. El arquero que sale muy lejos. El tiro de Sisto. No lejos. También lejos del palo derecho. Lo tuvo Colonia Francesa. Era liquidar el partido. Bien Bullos. Bien Tinkler. La media vuelta. Y a correr González. Bien. Esta jugada de Colonia Francesa. También buscando ampliar la diferencia. Ya que Kika Deportes no puede lograr empatar el partido. Eso corre riesgo. El equipo de la Brava. Porque están todos en el ataque. Y a la hora de volver. Queda mal parada la defensa. Como en este caso. Que quedaba Sicto mano a mano. Salió a achicar espacios. Igual con alguna que otra duda. El arquero está a borda. Y termina afuera la definición. Hay salida desde la meta. Pedía falta Chocorí. Dice que lo agarraron. Que lo abrazaron. Como para sacarlos a bailar. Pero no hay falta. Dice el árbitro. Ni en línea. La salida desde la meta. Para el equipo de Colonia Francesa. Acomoda a Zanabria. Le va a pegar a la pelota Díaz. Ya es costumbre en todas las salidas. El dueto. Acomoda el arquero. Le pega Díaz. 17 minutos 50 del segundo tiempo. La salida de Francisco. Recuerde vamos hasta los 30. La peinaba Bullos. Pide disculpas Bullos porque la peinó a cualquier parte. En realidad la tocó pero no para darle dirección. La rozó prácticamente a la pelota. La tiene Bullos. Se anticipa ahora para ganar. Y mandarla lejos esa pelota. Bien ganaba el zaguero. En el fondo. Del equipo de Colonia Francesa. La salida ahora. Para que la tenga. Nacin Kiel la va dejando la pelota para Chocolipi. De falta no hay. La salida de Quintero. La tira la pelota por el costado. 18 minutos y medio. A ver con esta. Ataca Kika Deportes. Y viene con el malón Ulises Ovelar. Mete el centro. Pelota que va a caer en el borde del área. La va corriendo ahora. Se viene ahora otra vez Quinteros. Seferino. El número 15. Venía a buscar el centro. El número 15 Baucero. Baucero. Julio. Perdón. Es Baucero. ¿Qué cortó el pelo Baucero? No lo ubico desde lejos. Ahí está Julio. El saludo para Julio como siempre. Será córner para Kika Deportes. Le va a pegar a la pelota Héctor Aboli. Se acomoda. Meta el centro. Está solo. Esperando Quinteros. Ahí está. Se la sacaron. El tiro de Ovelar. Desviado. Desviado. Se va la pelota. Será salida desde la meta para Colonia Francesa. Bien. Ovelar en esta situación. Agarró mal la pelota. La termina. La termina mal. La definición. Porque le pega más con la canilla que con el empeine. Por eso terminó yéndose. Y Colonia Francesa sigue ganando el partido por 1 a 0. Será la salida para el equipo. Seguís teniendo dudas. Sí. No, no, no. Estoy verificando. Gustavo Quinteros. Porque son los dos Quinteros y juegan atrás. El 17 de Kika Deportes. Y el 14. El 14 de Colonia Francesa. Es Marcelo Ramírez. Marcelo Ramírez. Ahí está. Tenía nada más la duda. No que si estaba bien o estaba mal. Sino que si yo lo había puesto bien. Pelota ahora por la derecha. Ataca el equipo de Kika Deportes. Se venía con el balón buscando a Héctor Abolí. Va ganando la pelota. Siga Abolí. Lo marcan. Dos manzanas rodeadas. Le termina quitando la pelota. Pone el cuerpo Ramírez. Se venía Marcelo. Ganaba. Y la pelota ahora se va al lateral. Lateral para que juegue Pereira. Sale rebotada. Le queda a Pereira por la derecha. Vendrá al centro. Ahí está. Atente con esta. Cortadillas de cabeza. Esperaban esa pelota. En el área. Gustavo Quinteros. Ataca el equipo de Colonia Francesa. Bocler adelantado. Seguila dice. Claro. Ahí está el error en línea. Ah, estaba el arquero fuera del área. Es pelota de Colonia Francesa. Claro, cobró la posición adelantada. Pero no vio el arquero. Dice. Claro, el arquero estaba fuera del área. Y si el arquero está fuera del área, no hay posición adelantada. Pero estaba en posición adelantada. Si el arquero estaba dentro del área, lo cobró bien porque estaba en la misma línea. Claro, el tema fue el arquero. Él no vio el arquero. Por eso. Ahí está. Por eso le decía el árbitro. Seguila, Báez. El árbitro, Báez. Tiro libre para. Era un ataque prometedor. Era un 2-1. Se fue a Bolí. Ingresó Hernández en Quica. Hernández en Quica Deportes. El cambio. Le va a pegar a la pelota Francisco Díaz. Viene al centro. Balón en el área. Te busca a Colonia Francesa. Bocler que buscaba. Acá la pido, dice. Abre las manos. Levanta. Para que lo vean. Será córner para el equipo de Colonia Francesa justamente. Sergio Hernández que está en cancha para el equipo de Quica Deportes. 21 minutos 40 de este segundo tiempo. 1-0. Gane a Colonia Francesa. Va a Bullos. Para hacerlo efectivo al córner desde la oreja zurda de la cancha. El número 9 que le va a pegar va a acomodar la pelota. Busca el segundo gol de partido. Colonia Francesa ha tenido la ocasión de eso también. En este segundo tiempo. Le va pegando Bullos. Bien al zurdazo. Balón en el área. Espera. Bocler ahí está de aire. El tiro se metió Díaz. Cuando sacó el remate y por eso salió desviado. Era prometedor también el tiro. Pero se molestaron. Se molestaron entre ellos. Pero bien Colonia Francesa. Aprovechando las situaciones que queda y complicando. Aquí Cae Deportes en el fondo que todavía sigue perdiendo el partido por 1-0. Estamos en los últimos 8 minutos finales de esta segunda etapa. Devuelve de cabeza la pelota ahora. Viene Romírez. Balón que quedará para que vaya jugando en la salida. Quinteros. Gustavo con la pelota. La va dejando en la mitad de la cancha para que reciba David Abram. Abram con el juego. El toque para Quinteros. Ahí está con la pelota. Ahora Gustavo. El toque al medio para Pereira. Transporta la pelota al número 10. Callejón de él para Hernández. Corre Hernández. A ver con esta. Sergio que va. Adelantado. No. O se le fue. Se le fue la pelota. Sálida desde la meta. Cuando la fue a dominar Hernández. Se le terminó escapando la pelota. Será salida para Colonia Francesa. Se va el partido. 23 minutos de este segundo tiempo. Juegue dice Baez. Le va pegando Díaz a la pelota. La balón que va a terreno contrario para que corra Sisto González. Va Sisto. La marca es de Abram. Balón que sale al lateral. Será pelota para Colonia Francesa. O para Kika cobró línea. Ahí va a buscar Ocampo. Lateral. Que no va a ser efectivo. Ariel Ocampo. Busca receptor. Te lo tiene González a Bullos. Decide jugar con González. Que puso bien el cuerpo. La dejaba correr a la pelota. La gana ahora. Se la gana a Ovelar. La marca de Ulises. Así que González se le movió la pelota. Sacó el tiro. Sacó el estiletazo. Y no había balón. Ahí quedó tirado en el piso. Pero justo se le movió la pelota. Por Sisto. La salida para David Abram. Pelota de Kika Deportes. Llegando ahora. Tres cuartos de cancha. El pase para que corra. El número 15. Baucero. Buscaba a Julio. La recupera la pelota. Ahora Díaz. La juega bullosa. La rebotada. Esperaba Sergio Bocler. Mientras acomoda Sisto González. Allá en el fondo. Usted lo ve González ese. Pelota que queda. Para Nacinquin. Mitad del propio campo. Llegando a la mitad de la cancha. Ahora Nacinquin y el juego. A la pausa. El trotecito. Buscaban a Baucero. Corta de cabeza. Barreto pide falta a Baucler. No hay. La tiene Nacinquin. Nacinquin con la pelota. Juega ahora. Devolución de Barreto. Devuelve de cabeza. Juega para Baucler. Le puso el cuerpo. Y falta de Nacinquin. Cuando ganaba el individual. Dice una. Dice dos. Baucler. Cuando la tarjeta. No hay nada. Y tiro libre. Para Colonia Francesa. Vuelve Gamboa. ¿Quién se va en Colonia? A ver. Se va Nacinquin. Eso en Kika. Y viene. Y ingresa a González nuevamente. ¿Jugará ahí González o se la ría? Y lo que pasa es. No. Va a ir adelante. Lo que pasa es que Kika Deporte realizó muchos malos cambios. A partir que empezó a mover el banco. No empezó a atacar tanto como lo tenía en contra de las cuerdas. 25 minutos del segundo tiempo. La pelota viene para Bullos. El pelotazo lo tumbó a Bullos. El tiro libre que realizó Díaz. Devuelve el escano de cabeza. La va a ganar Balbuena. Ahora la va teniendo en mitad del propio campo. Juega Balbuena. Ahí está Julio. Lo marcando. Julio que busca escapar por algún lado. El toque para Pereira. Pereira con el pase corto para Ovelar. Ahí está Ulises. Anillo central para él. El toque de Baucero. Un toque ahora para que la tenga Balbuena. Ahora para Baucero. Calle media para él. El tiro. Un desvío. Pelota que sale rebotada por la izquierda. Va corriendo. Al balón. Buscaba justamente el número 16. Quintero en este caso. Seferino. El lateral que viene para que la aguante Balbuena. Ahí está Julio con la media vuelta. Pelota de Kika Deportes. Se viene Balbuena. La marca era del número 13. Pelota que quedará otra vez. El tiro de Serafino. Queda el balón. Seferino queda por el medio. Salida para Quintero. Ahora Ramírez. Se va a ir a Marcelo. Termina perdiendo la pelota. Kika Deportes que no la puede agarrar. Y no la puede quitar. Lardito que juega. La abre para Bocler. Y ataca ahora. Colonia Francesa. Son cuatro. Contra. Ahora suma uno más. Cinco que defienden. Tres que atacan. Corre Bocler. Ahora creo que sale. La saca con un zapatazo a la mitad de la cancha. Va corriendo a la pelota. Ahora Lardito la deja por bajo. Héctor que buscaba. También Gamboa. Que está en la cancha. La tiene Pereira. Pereira que la abre hacia la derecha para que corra ahora. Y la tenga David Abraham. Llegando a la mitad de la cancha. Abraham. El toque por bajo para Chocorí. Recibe el juego. Chocorí que se viene por el medio. El toque al medio para Obelar. El zaguero que se manda en el ataque. Cuatro que lo marcan. Manzana rodeada para él. Lo derriban. Ahí falta. Tiro libre para Kika Deporte. Buena pelota. Ganó. Ya la perdía Obelar. Pero sacó una falta. Sacó un tiro libre. Pelota detenida. Sector derecho de la cancha. Vamos a ver si puede aprovechar esta situación Kika Deporte. Es este tiro libre. Ya estamos en 27 minutos sobre el final de este segundo tiempo. Kika jugó bien. No llegó al gol. Colonia Francesa con alguna que otra jugada. Pudo convertir el primer gol del partido. Y por eso lo gana 1 a 0. Le va a pegar a la pelota ahora. Seferino Quintero. A ver con esta. Desde la derecha va a caer al centro. Y está Obelar de cabeza. Arriba y lejos. Se fue la pelota. Parecido a lo que fue el gol hoy de González. Ganó ahí. La metió en el ángulo justamente de ese izquierdo. Donde se fue la pelota. Lejos en este caso. Pero por aquel lado va la historia. 27 minutos 40. Se va el partido. A ver qué sucederán los últimos minutos. En minutos finales del encuentro. Le va a pegar Díaz. En la salida desde la meta. Francisco Díaz que va a entregarle a la pelota. La tira a la mitad de la cancha para que va a ganar. Gamboa. Falló en el fondo. David Abram. Gamboa que corre por la izquierda. Se mete al medio. Corre Gamboa. Le queda la pelota un poco atrás. Tue. Tiene que frenar. Lo derriban a Gamboa. Y falta contra el número 10. Falta de Baucero. Tiro libre para Colonia Francesa. Tiene la posibilidad de poder llegar al segundo gol de este partido. En los minutos finales de esta segunda etapa. Recordemos que hoy, hoy sábado, comenzó la primera fecha de la segunda ronda de esta Liga de la Amistad. Torneo Ronaldo Puentes. Copa de la San Juan. El tiro libre que vendrá para Colonia Francesa. Le va a pegar Díaz. El encargado de las pelotas detenidas entre él y Gamboa. Él en defensa todas, pero Gamboa algunas ha tenido. Ahora va Díaz. Balón que está en tres cuartos de cancha. Le va a pegar Díaz. Francisco con el tiro libre. El tiro al arco. Cerquita del ángulo superior izquierdo del arquero Taborda. Se fue la pelota. Casi sorprende Díaz con el tiro libre. Se lamenta. Mira el cielo. Pide explicaciones. La pelota se fue lejos. Se salva Kika Deportes. La salida por bajo en el fondo para que la tenga David Abram. 29 minutos. Su último minuto de juego del tiempo reglamentario. Que se pueda adicionar algo más. Quizás Balón ahora que vendrá para Ovelar. Ovelar. Que la pelota viene por el medio para Baucero. Ahí está Calle Media para él. Para Chocolila. Deja correr. El toque para Balbuena. El tiro al arco. Golazo. Gol. 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 De Coquica Deportes. En el final del partido. 29 minutos y medio de esta parte final. La jugaron bien. La filtraron bien para Balbuena por el medio. Jugó para Chocolila. Y con la punta del botín lo dejó. Para que corra Balbuena por la izquierda. Y sacó un tiro. Un estiletazo letal. Cruzado. El remate. El palo izquierdo del arquero Zanabria. La pelota que besa la red. Donde el arquero cuelga la toalla. Vio. Bueno. Ahí. Se metió la pelota. Y gana ahora. Y perdón. Empata el partido. Kika Deportes. 1 a 1. Está la historia. En el final del partido. La amarga. La tarde. A Colonia Francesa. Apareció el gol. Tanto que lo buscó Kika Deportes. Y Balbuena es uno de los jugadores que se ha destacado más. Ahora busca Chocolila. De espaldas al arco. Quiere ganarlo. Balona está en el borde del área. Chocolila. Que busca. Lo marcan 4. Era buena esta. Chocolila. Que no pudo sacar provecho de esa posición. Y de ese ataque. Ahora sí. Seguí Milena. Era media vuelta. Y el pase a Balbuena. Que también estaba esperando. Pero Balbuena es uno de los jugadores que se ha destacado en este partido. En el primer tiempo. Y ahora corona con este gol. Lograron el empate. El empate más negocio para Colonia Francesa. Para Kika Deportes. Sigue manteniendo la segunda posición. Pero todo va a depender como salga San Jorge. Que también tiene 29 puntos. La salida de Sanabria. La pelota que viene a campo contrario. Fallo en el fondo. Velarde va a quedar a la pelota. A Gambúa. Ataca por la izquierda. La última. Hagan juego. No va más. Se vene Gamboa. Sale rebotada al medio. El arquero que grita Mía Taborda. No le quedó bien en el ataque. Se vendrá al final del partido. 31 minutos 10. Le dio un poquito más adicionado el árbitro. Justamente por el gol y por la demora. Luego era algún festejo. Y además de la propia edición del partido. González que lo iba a hacer. Es para Colonia Francesa. A ver. El saque lateral. Lo va a hacer efectivo Nicolás Escobar. 31 minutos y medio se vendrá. El final del partido en un ratito. Nada más empató Kika Deportes sobre el final. Pelota para Bullos. Corta de cabeza en el fondo. Bien saca Baucero. La va buscando Gamboa. Va a ganar ahora. Busca pelea. Le queda Díaz de cabeza. La juega para Bullos. Que lo pasa la pelota. No la puede dominar. La salida que viene hasta la mitad de la cancha para Pereira. No la puede controlar. El 10. Se le termina escapando al costado. Lateral para Colonia Francesa. Juega ahora rápidamente. Ocampo recibe Gamboa contra la línea lateral con la pelota. Colonia Francesa abre las manos. No hay nadie. Dice Ocampo. Recibe la pelota otra vez jugando Ramírez. Marcelo que la tira por la izquierda. Corre Bullos. Se va al costado. Se da lateral y salida para Kika Deportes. Se termina el partido. 32 minutos 20. Se va el partido. Acabó de empatar a los 29 minutos. Julio Balbuena ataca a Colonia Francesa. Balbuena quiere irse ganando el partido. Termina ganando el partido. Partido que fue ganando casi todo el encuentro. Balón que vendrá para Bullos en la media luna. Termina quitando esa pelota en el fondo. Viene el balón. El número 17. Gustavo Quintero la vuelve a meter. Busca Bocler. El cabezazo que viene. Ahí falta en ataque dice el árbitro de Bocler. Salida el árbitro que mira su reloj. Se vendrá al final. Atenta y con esta la tiene en el fondo. Las cornizas jugaban. Pelota larga para Balbuena. Solito y solo. Se viene por la izquierda. Gana la posición. Se viene por la izquierda. Atenta y con esta Balbuena con la pelota. Altura vértice. El sector zurdo la tiene Chocorí. Busca el espacio. Ahí está Chocorí. Vete al centro. González que esperaba. La pelota que se termina perdiendo por el fondo. La buena. Esperaba González. Si le caía en su posición tenía para cabecear. Pero se termina yendo por el fondo. La salida. Sacan y se termina. Se va el partido. Sacará Zanabria. Se terminará el partido. El árbitro con el silbato en la boca. Salvo que le dé una más. Treinta y tres minutos. Saca Zanabria. Se terminó el partido. Empataron uno a uno. Colonia Francesa. Quica Deporte sobre el final. Le amargó la tarde. Julio Balbuena. Colonia Francesa. Con ese golazo. Cruzado. Un tiro. Un estiletazo letal para Zanabria. Empataron en uno a uno. Analice. Comenta lo que dejó el partido. Milena Redondo. Bien. El empate en esta primera fecha. Quica Deporte. Colonia Francesa. El empate es un poco más justo para Quica Deporte. Por todo lo que hizo el primer tiempo. Y en el segundo. Tratando de buscar. Pero por la mala definición. Y también por falta de suerte. No podía convertir goles. Y apareció Balbuena sobre el final. A los 29 minutos de este segundo tiempo. Para empatar el partido. Que lo ganaba Colonia Francesa. Desde el primer tiempo. Desde los 14 de la primera etapa. Ganaba Colonia Francesa. Quica Deporte. Le amargó la tarde. Igual el empate es más negocio para la francesa. Que para Quica. Quica sigue segundo. Con 30 puntos. Corralón Córdoba tiene 37. Pero tiene que esperar. A ver cómo sale San Jorge. Que juega más tarde. Primera fecha de la Liga de la Amistad. Quica Deporte. Uno. Colonia Francesa. Uno. Ahí está el detalle del partido. Uno a uno. Terminó el encuentro. Como les digo. Como comentó Milena también. Un partido que tuvo Quica Deportes para convertir varios goles. No llegó. Pero por lo menos se llevó el empate. Se llevó un punto del día de hoy. Ponemos punto final a nuestra tarea. A nuestro trabajo. Será hasta la próxima. Agradecemos a Emanuel Velázquez en las cámaras. Gracias Milena. Nos encontramos el próximo fin de semana con más fútbol. Liga de la Amistad. Liga San Javerina y Berense. Todo a través de Gigacom. Como siempre. En HD. La mejor calidad de la zona. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. 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 ¡Gracias!